Cuando uno elige el optimismo como forma de vida, la cosa fluye, fluye, fluye. La gente de Colgate se dio cuenta de esto, que si uno vive con una sonrisa, la cosa está bárbara. Por eso convocamos a grosos, muy muy grosos, y tengo el honor de tener aquí sentado a mi lado, al más grosso de todos, talentoso, comediante, cantante, bailarín, conductor de radio, el fantástico, Jay Mamón. ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Viva la patria! Te quiero ver más seguido. Me gustaría darte más seguido para que me digas estas cosas y alimentes mi optimismo. Claro, pero vos sos un tipo muy optimista. Soy optimista, sí, la verdad que sí. ¿Qué lugar ocupa en tu vida el optimismo? Y primordial, o sea, es dentro de los pilares, porque para todo lo que haces y no le metes optimismo, es parte del resultado del optimismo. Claramente. Y te encontraste con momentos en que el optimismo fue así como el superpoder que te hizo pasar barreras. Total. Que vivimos en nuestra actividad de exposición. Totalmente. Sin ir más lejos, y te lo digo así porque hago rabia. Vas a tener, dale. Pero sin ir más lejos, digo, a la hora de, porque yo me encontré con el humor o con el teatro o lo que sea, más de grande. Y yo creo que todo tiene que ver con la identidad, es decir, con saber con quién sos. Por lo tanto, mis máximos miedos tenían que ver con, no sé, no seré divertido, la gente no se reirá de mí. Pero en definitiva, me tuve que amigar con quién era. O sea, siento que soy eso, que soy el que hace humor, que el que hace arte, que el que hace música. Y creo que el tema de la identidad también de quién sos, en mi caso la identidad sexual, también tiene mucho que ver. Y todo es lo mismo. Y me parece que el optimismo juega acá en el sentido de que uno tiene que ser optimista porque no todo depende de uno. También uno tiene que saber que el contexto, los que están alrededor, pueden no ayudar o no colaborar. Y ahí es donde uno es el que tiene que poner todo, porque no todos van a cambiar. Pero hoy, ya en el 2000, sí habiendo situaciones en las que una persona por su condición sexual pueda tener algún momento de mala onda o algo. Bueno, yo realmente en el laburo nunca lo viví como un conflicto. Sencillamente porque yo... O una traba personal tuya. No, pero porque yo sé quién soy en el momento en que ingreso al medio. Hay mucha gente que ingresa a este medio y es que es un medio muy fácil para ser quién sos y quién querés ser. Porque no es lo mismo ser un maestro de grado o ser bombero o ser policía. Digamos, no es lo mismo. Es realmente traumático. Hay mucha gente, aún en el 2020. De hecho, en el mismo medio hay mucha gente que asume su identidad pasado mucho tiempo. Y eso te demuestra también que a pesar de que estamos en nuevos tiempos y que han cambiado muchas cosas afortunadamente, también cuesta mucho. Y está bueno saberlo también porque cuando te hablo del contexto es que el contexto es el que tiene que ayudar también. Pero creo que estamos muchísimo mejor y podemos construir nuestra felicidad desde otro lugar. Todos, todas, todos. Digamos, en realidad es un desafío de todos, de la sociedad. Pero el optimismo tiene que jugar a favor en el sentido de que ir para adelante y no dejarte llevar ni por un comentario, ni por una mirada, ni por una forma de sentir, de pensar que nada te importa. Somos libres. Somos libres, obvio. Siempre. Este ciclo tiene un hashtag que se llama Sigue Sonriendo. ¿Lo tenés? Sí, por supuesto. Sigue Sonriendo, o sea, hay momentos en la vida es que está un poco oscuro todo y hay que seguir porque creo que es una actitud de vida. Total. Los comediantes lo hacemos mucho. Totalmente, sí. ¿Hay algún momento de tu vida que se te venga como para ponerle ese hashtag? No momento puntual, pero son momentos que nosotros como artistas, como diría Carmen, vivimos que es vos vas a hacer una función y poca gente o la reacción no es la misma que la del otro día. Y ahí si no es Sigue Sonriendo, la quedás. O sea, realmente hay que ponerle una sonrisa a la vida. Son momentos en donde no siempre todo es explosivo, todo es alegría. Y la sonrisa y seguir sonriendo lo que te hace es seguir confiando en vos mismo. Entonces yo creo que esos son momentos en donde uno aprende un montón y le pone el pecho a las balas, ¿se dice? Sí. Estuvo bien. Sí, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. No, pero usaste redes sociales, sí, obvio. Uso redes sociales. Empezaste en las redes sociales. Sí, totalmente. No te digo que soy un pionero, pero viste, cuando había youtubers, cuando yo empecé. O sea, había youtubers, pero no había gente que de a poco éramos muy poquitos los que estábamos. Estabas en contenidos. Sí, contenidos. Yo subía las entrevistas de Estelita ahí y medio de cholulo también, de mí mismo, para decir, mirá, entrevisté a fulano, ¿viste? Le mostré a mi mamá. ¿Cómo llegabas? ¿Qué ibas le mandaste? No, la primera invitada fue una amiga famosa, la segunda lo mismo, después una le contaba al otro y se empezó a correr a la bola. Sí, excelente. Y además invitó a distintos palos, o sea, muy distintos todos y todos muy grosos algunos. La verdad que es espectacular. Fuiste y lograbas a la gorra. A la gorra. Mucho tiempo. Mucho tiempo a la gorra, sí. Mucha gente ponía otros, sacaban plata directamente. Sacaban, sí, sí. Y yo la vez que fui, saqué. Sacaste, sí, sí. Ese día ajustamos poco. Escuchame, pero en las redes sociales tengo un juego para hacerte con redes sociales. Me encanta, me encanta. Yo tengo acá tres opciones que puedes elegir. Bien. Déjenme que las voy a chequear. Ok. Elijo cualquiera. La que eres, mirá, es más. Agarra, esa, esa. Perfecto. Mirala. ¿Cuál es? La miro. No, yo la puedo ver. Sí, claro. Eso del boomerang, ¿no? Perfecto. Hay algo que se repite en tu vida, seguramente. Sí. Que tenga que ver con lo positivo, con el optimismo. Sí. ¿Qué es esa cosa que todo el tiempo pasa constantemente? No creo en las casualidades. Me parece que esto que salió tiene que ver con lo que te voy a decir, que lo venía pensando, hablando del optimismo y no quedarse también en la zona de confort. Porque yo estoy muy contento con lo que hago, pero me considero músico antes que nada. Y a mí me viene a la mente todo el tiempo esta idea de cuándo vas a sacar al músico, cuándo lo vas a sacar. Y si bien no es algo fáctico o un hecho o algo que ya lo hice y es tipo contarte algo que se repite como algo lindo, se repite como algo lindo, como la idea de... Como la idea de a ver cuándo... Sí, y lo voy a hacer porque evidentemente, además son señales que me aparecen todo el tiempo y yo soy, realmente me considero músico. A veces cuento una anécdota que es lo contrario al optimismo, pero lo que le pasó a mi viejo. Que es este... que mi abuelo le cerró el piano con llave y lo mandó a estudiar a la facultad. Le dijo, acá se va a la facultad. Y mi papá y mi mamá, que también son muy portadores del optimismo, me dieron la llave para abrir el piano, ¿entendés? Entonces, yo creo que la que se viene es esa. Bien los viejos, ¿eh? Bien los viejos. Que no se quedaron con ese resentimiento de yo no puedo... Está bueno transformar lo que no te salió en lo que le pueda salir a los demás. Así que sí, de una. Esa es la idea que se me repite. Se viene. ¿En un líder? Bueno, puedo ir, no sé si irán a la gente, pero podría tocar ahí. Tranquilamente. Vos te venís y vos sos gran músico también. Obvio, no. Actúo de que soy buen músico, pero no. ¿Y sos whatsappero? Sí, uso mucho el whatsapp. ¿Qué usás mucho el whatsapp? Odio los emojis, los odio. Perfecto. Me generan risa también algunos, ¿viste? Que son muy específicos. ¿Stickers? ¿Stickers sí? Stickers sí, me gustan. No soy muy bueno, no me lo sé guardar, entonces me olvido. Soy muy de mandar audios largos y soy muy de detestar recibirlos. Es horrible lo que te digo, pero me pasa eso. Los mando, decía, digo, escuchame. ¿Largo es? Largo, el más largo que mandé 6 minutos. ¿Te bloqueó? Sí, me imagino. Automáticamente bloqueo. Sí, me imagino, me imagino. Ni de mi hija escucho un audio tan largo. No, no creo que ni que te lo mande. No hay gente que mande. Sí, tengo una persona, no la voy a nombrar, 7 minutos y medio me mando. Sí, a tres rincones. Corta. Cortá esa relación ya, por favor. Sí, ya la corté, ya la bloqueé. Pero es un llamado, ¿por qué no te llamó? Sí, ya la bloqueé. No, lo que tiene el audio es que te dicen 8 cosas en el audio y vos tenés ganas de contestarlas en el momento, ¿no? Tendría que tener como que vos puedas marcar, como cuando editás que marcas. Tendría que tener cosas de Twitter el WhatsApp, marcar favoritos, retuitear mensajes, no sé, la paso un poco raro. Bueno, si le tuvieses que mandar un audio no tan largo, por favor te pido, al pequeño Jaycito. Yo le mandaré un audio corto, de dos palabras. Sigue sonriendo. ¡Esa! Con este aplauso, no puedo seguir la conversación. ¿Ahora hiciste magia? No. ¿Te consideras que puedes hacer magia? No. 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 Ahora pensalo con mente optimista. Bien. Sí. Perfecto. De hecho vas a hacer magia. Sí, vas a hacer magia. Con vos todo es posible. Cuatro cartas, te agradezco mucho. Cuatro cartas que son diferentes, fíjate que son diferentes. Son diferentes, sí. No importa valor, te pido que las mezcles. Mezclalas un poquito. Ok, ok. Así como están, mezclalas. Las podés mostrar, no pasa nada que se ve. ¿A vos también? Sí, sí, no, no importa. A veces el valor de las cartas no me interesa. Ah, ok. Mirá lo que vas a hacer. Sí. Vas a hacer exactamente lo mismo que hago yo. Sí. ¿Está? Así como estás, agarra las cartas y las partís a la mitad. ¿No te parece? Sí, sí, no pasa nada. Son cuatro cartones. Ahora también es un acumulador. No. Che, son re gruesas las que me tocaron. Ahí va. Ahí va. ¿Listo? Listo. Ahora tenés cuatro de un lado, cuatro del otro. Sí. Poné una arriba de la otra como quieras. Bien. ¿Listo? Listo. Seguime a mí. Poné las cartas en tu mano menos hábil. Upa. Depende para qué. Ok. Perfecto. Es como si fueras a dar una mano de truco. Bien. O de póker. Bien. Vas a contar tres cartas desde arriba. Solamente tres. Sí. Esos tres pedacitos los vas a meter en el medio de los otros. Bien. Sí. No exactamente en el medio, pero más o menos en el medio. Ahora, la que te quedó arriba del todo, que me olvidé, la sacás, no la mirás y la dejas acá abajo de la pierna. Es magia. ¿Listo? Sí. Mirá, la de arriba la sacás y la pones al medio. Más o menos. ¿Cómo te acordás todo esto? No tengo idea. Más o menos, pero para ahí. Más o menos, más o menos, más o menos. Listo. La de arriba la sacás y la pones al medio también. Sí. Espectacular. La de arriba la sacás y la cambiás conmigo. Vamos a hacer eso. Dale. Sí, la cambiás. Perfecto. Y la pones al medio también. Al medio. Al medio. Sí, ¿y ahora qué? ¿Qué querés hacer ahora con esta? ¿La cambiamos o la ponemos al medio? La cambiamos. La cambiamos. Sí, la cambiamos. Y la pones al medio. Al medio. ¿Listo? Sí. Espectacular. Sí. ¿Querés que sigamos cambiando, que cortemos acá? Vos decime. No, cortemos acá. No, cortamos acá. Esto lo hago todos los días de mi vida. Yo me levanto en la mañana. Muy. Pero muy optimista siempre me levanto. Y sí. Pim, pim, pim. Agarro cuatro cartas. Sí. Las rompo. Y hago toda esta mezcla. Bien. Y la cambio con un amigo invisible que tengo en mi casa. Claro. Es como yo cuando hago chistes. Exacto. Con mi estelita. Sí, con mi estelita. Entonces, quiero que repitamos una semana entera mía. La de arriba la pasás abajo y decís lunes. ¿Lunes? Perfecto. La de abajo la pasás y decís martes. Martes. La de arriba la pasás y la decís miércoles. Miércoles. Está la de arriba la pasás y decís jueves. Jueves. La de arriba la pasás y decís... Viernes. Está perfecto. La de arriba la pasás y decís... Yo sé que viene el sábado. Perfecto. Y la de arriba la pasás y... El domingo. Perfecto. Ah, está. Listo. Listo. Ahora viene la parte de tirar las cartas. Vamos a deshojar como si fuera una margarita. Sí. La de arriba la pasás abajo y decís me quiere. Me quiere. La de arriba la sacás y decís no me quiere. No me quiere. Perfecto. La de arriba la pasás abajo y decís me quiere. Me quiere. La de arriba la pasás y decís no me quiere. No me quiere. La de arriba la pasás abajo y decís me quiere. Me quiere. La de arriba la pasás abajo y decís me quiere. Me quiere. La de arriba la no me quiere. No me quiere. La de arriba la pasás abajo y decís me quiere. Me quiere. La de arriba no me quiere. No me quiere. La de arriba la pasás abajo y decís me quiere. Me quiere. No me quiere. No me quiere. Mezclamos. Un montón. Intercambiamos cartas. Las rompimos. Y me hagas. Nada que me hagas. Y hay un pedacito que nos quedó debajo de la pierna. No, no, no. Sacá ese pedacito de carta y si hiciste las cosas bien y lo hiciste con optimismo, te tiene que haber pasado exactamente esto. ¿Qué? El mamón, gracias por aportarle al mundo tanto optimismo. Eso es una B. Gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Y ustedes, vean todas las charlas que tuvimos acá, que gracias a Colgate, ustedes las pueden ver, yo las puedo disfrutar. Viene Jay, hizo magia, ¿qué más querés? Y por favor, no se olviden, sigamos sonriendo. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video.